Federación de Departamentos Piedecambio de Ministro del Interior Luis Fernando Velasco Desde la Federación de Gobernadores de Colombia solicitaron al presidente Petro la remoción de Velasco como ministro interior. Este 16 de agosto se genera una nueva controversia en el país por cuenta de las declaraciones del ministro del interior en el marco de las elecciones regionales que se avecinan, las cuales generaron molestia y críticas por parte de algunos sectores. Dejemos de ser hipócritas. Ministro Luis Fernando Velasco En medio de una conversación con periodistas, el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, consideró que no es prudente que los gobernadores de cada uno de los departamentos en Colombia, en periodo electoral y algunos de ellos con candidato propio, conviertan ese tema que debe ser nacional en electoral, refiriéndose a las amenazas por las elecciones de octubre. Sin embargo, preguntado por si los funcionarios hacían política, resaltó que no. Ellos lo que hacen es administrar los recursos para poder desarrollar las cosas de su región. Respecto a sus palabras de que los gobernadores tienen candidatos a las elecciones manifestó, con una aparente toro ironía, es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga candidato. Las cosas, hablemoslas claramente. En este país, quienes estamos en la actividad política, tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros se empujará para algún lado, añadió Velasco. Finalmente, hizo un llamado a los gobernadores sobre el tema de la seguridad. Pidió que sea un debate nacional pausado, argumentando que la responsabilidad, en este caso, es de todos. Piden al presidente Petro reemplazar al ministro Velasco. Como consecuencia de estas declaraciones, la Federación Nacional de Departamentos emitió un comunicado solicitando al presidente Gustavo Petro cambiar al jefe en la cartera del interior por un líder que respete a las regiones y sus autoridades. Que no ponga a riesgo la prevalencia del interés nacional con sus mezquindades y su indiferencia frente a la realidad de la inseguridad, apunta el documento. Desde la Federación de Gobernadores expresaron entonces una preocupación por las declaraciones de Velasco, señalando que desconoció la realidad en los territorios, desvirtuó el clamor y no ha sido efectivo al momento de garantizar la seguridad y la democracia del país. Dr. Velasco, usted, como consejero para las regiones y luego como ministro del interior, lleva meses reuniéndose con nosotros, los gobernadores, para escuchar las alertas y preocupaciones sobre la inseguridad. Hace diez meses en Caquetá, hace cinco meses en Quindío y en repetidas ocasiones en Bogotá. Si nuestra reiterada queja hoy no incomoda, el problema no es el reclamo, sino que debe ser repetitivo ante la falta de respuestas y de acciones contundentes. Adicionalmente, usaron la expresión hipócrita para calificar lo dicho por el jefe en la cartera respecto a atender, de manera pausada, la inseguridad, el terrorismo y la violencia. El ultimátum del presidente Gustavo Petro a sus ministros. Ante la solicitud de salida y o renuncia del ministro del interior, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado. No obstante, es importante destacar que días antes de producir esta situación, se conoció que el mandatario llamó la atención a los integrantes de su gabinete debido a los pocos resultados durante su gestión. El jefe de estado dio un mes de prueba a los jefes de las carteras para presentar los resultados esperados y que les fueron prometidos a los colombianos. De no ser así, se evaluaría la continuidad de los funcionarios en el gobierno. No obstante, fuentes de la Casa de Nariño confirmaron a Noticias RCN que el presidente Petro solicitó la renuncia protocolaria de directores y entidades adscritas a los ministerios. Precisamente Velasco ya había hecho esta petición igual que los ministerios de agricultura y transporte.